Música Para el jueves 22 de agosto de 1957, el brote de influenza o gripe asiática que afectaba a varios países vecinos no representaba ninguna amenaza para Cuba, según el ministro de Salud Pública. Igual de tranquilizadora resultaba una nota acerca de una depresión tropical situada al este de la isla. Pero la que sí nos resultaba tranquilizadora era la situación político-militar por la que atravesaba el país en aquellos momentos, según este parte oficial del Estado Mayor del Ejército. Música La preocupación del gobierno norteamericano por el auge de la actividad revolucionaria era palpable en los contactos cada vez más frecuentes de Batista con el embajador de los Estados Unidos en Cuba. No hacía una semana que se habían reunido y ya lo volvían a hacer de nuevo. Música Otra situación, pero a miles de kilómetros de Cuba, también preocupaba entonces al gobierno de los Estados Unidos, acusado por Siria de intervenir en sus asuntos internos. Tal como sucede hoy, la proyección progresista e independiente del país árabe tampoco era entonces bien vista por Washington. Música En el ámbito local, desde las páginas del comercio se hacía un llamado urgente para gestionar un crédito que permitiera reparar varias calles de la ciudad, entre ellas algunas bastante céntricas. Mientras que en la correspondencia se daba cuenta de cómo mediante un esfuerzo combinado de instituciones no gubernamentales, padres, amigos y profesores de la escuela normal para maestros, se comenzaba a levantar al fin una nueva sede para este plantel. Faltaban 13 días para el 5 de septiembre. Música Faltaban 13 días para el 5 de septiembre.